Anoche tuvo lugar en Madrid el estreno de Jurassic World Dominion y numerosos rostros conocidos no quisieron faltar a la cita. Entre ellos se encontraba a Diego Matamoros, quien no dudó en hablarnos de su padre, Kiko Matamoros, asegurando que cree que se casará antes que él. Asimismo, Diego cree que en su vida tiene que dar otros pasos primero. Yo creo que antes de ser padre tendría que dar de nuevo otros pasos, casarme, hacer vida más de pareja, vivir juntos, creo que son otras cosas, ahora mismo. Es tradicional, es muy tradicional, sí. Por otro lado, también ha comentado cómo se encuentra su hermana Laura tras la separación de Ben y Aparicio. No, igual de buena madre y es lo que dije la otra vez, que espero que lleven todo a buen puerto, que sean conscientes de eso, que son padres de dos maravillosos hijos y que nada, que disfruten de su vida cada uno por su lado. De esta manera, Diego cree que no habrá reconciliación entre Laura y Benji, ya que considera que si las cosas no funcionan es mejor cortarlas de raíz. Gracias.